Vámonos con eso que se llama así Báilele Kike, báilele Kike y viene Ahora que siento que ya estoy cansando Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabando y este es tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Que es mi reverencia que voy a dejar Claro los dobles para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción es de cualquier mi corazón Amaría toda, todavía alegría Un millón de abrancos para Concepción A Teresa todas, todas mis tristezas A la piel leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor mamacita chula Quiero que entiendas y a la vez comprendas Es de la herencia que voy a dejar Claro los dobles para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción hay de igual que mi corazón Amaría toda, todavía alegría Un millón de abrazos para Concepción La teresa a todas, todas mis tristezas Y a la cruel amparo nada por infiel Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas contentas ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Saludos, ingeniero Armando de la Cruz! ¡Eh! ¡Ah, por ahí Dionisio García! ¡Oye! ¡Así me lo costas un! ¡Ah! ¡Bien! 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 Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento te lo formulé Y en mi testamento te lo formulé Y voy ya dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Con el testamento ahora formulaste Y voy ya dejarlas a todas gozando Con el testamento que ya se acabó ¡Epa! ¡Así, Merotito, Junco! ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una perroca? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será peyota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies ¡Ejepa! ¡Oye! Y en Gopla de Jiménez Producciones Angelito Escucha qué sabor Tropical Palmeras Y nos vamos Hasta la hermosa capital oaxaqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar guau, mira Y esta carta Es para ti mi amor Oye Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco Juan Velasco Y José Merino Y llegó el sabor Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño Sigo siendo el dueño El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Y que tú me comprendas Para saber que yo No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Especialmente Rosa Valencia Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Son tus cabelleras Tan esplendorosa Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y llegó el sabor Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te tiro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita, perdona Iván Moreno Revientalas, chamaco Que yo las compro Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus dedos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus dedos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras ¿Sabes mi amor? Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Y esto es Para ti Con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canso Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el lago al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Para ustedes Para ustedes Somos Super Oscar ¡Hey! Yo me imagino un marinero Que entiende siempre Sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi gran marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi gran marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda Tinajita linda Tinajita linda Tinajita linda Tinajita linda ¡Ay cariño! Tinajita linda Tinajita linda Tinajita linda Tinajita linda Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca becé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz No he pensado que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a visitar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdas tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Ya con diamos Me estoy acostumbrando De tu figura Recibí sus movimientos Y de tu boca Tus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo Te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor Lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una periota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura también los pies Que jepa ¡Oye! Y en Gopla de Jiménez Producciones Angelito Escúchate el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza Así lo goza La familia Crisanto ¡Ejepa! Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será peliota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el sol no se va Hasta lo más chingado Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco José Merino Y llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata Y que no te voy a olvidar Y que tú me comprendas Y que tú me comprendas Te voy a olvidar Y que tú me comprendas Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño Sigo siendo el dueño El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Con tus cabelleras Tienes esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Con tus cabelleras Tienes esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita perrona, Iván Moreno, reviéntalas, chamaco, que yo las compro, je, je, pa, oye Losa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Losa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Losa Valencia, cuando tú bailas, no dejas de sonar mi guitarra Losa Valencia, cuando tú bailas, no dejas de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Una carta te mando de recuerdo, para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo, de los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Tú estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que no te voy a olvidar, porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño Viven en ti no te voy a olvidar, viven en ti nomás, una carta nomás, una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata, y que tú me contestes, para saber que yo Sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja o cabeza, yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas, y pero a tus palabras soy mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres, es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Música Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar Y me busca para jugar Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaca, por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaca, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tus tinajitos ya no es pronto volverán Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tus tinajitos ya no es pronto volverán Cerca de mi casa hay un camarito, donde una calandria construyó su nido La calandria canta, con mucha alegría, para despertarme, hasta ser el día Algo está cantando, esa bepillera, que simbolizando a la primavera Música Ay cariño, como me estoy encarillando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas, que esperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento, y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Eres una diosa De tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y tus frutas de García Y tus frutas de García Te recordaré hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevó La llevó dentro de mi alma Sincero Da cariño a tus hermanos No te olvidarán Aunque estamos fingidos Porque luego sufrirás Y ahora que yo me muera Y ahora que ya te fuiste Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Y ahora que yo me muera Por el amor de mi madre Y ahora que yo me muera Es por eso que vivo Y ahora que yo me muera En el mundo penando Y ahora que yo me muera Y ahora que yo me muera Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Con los unidos La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Paco está cantando Esa bestrillera Yo sigo rizando A la primavera Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar Sin vacilar Pení su mano Y nos casamos En las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Pero cerquita De los trens Se enfermó De esta novedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casa Con la hada de angelito Pero cola de pescado Y dos de un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Una mañana dos soltados Los tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Que se me acusaba Que no viertes de dolores A la sirena Me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Le mandaron fusilar Cuando aparecen en el desayuno Cuando aparecen en el desayuno Y cuentan toda una guerra Tuvimos un sirenito Justo al año de casa Con la cara de riquito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casa Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Vamos ahí! ¡Sostenes, choral, ma! ¡Véngase, compadre! ¡Vamos a brindar por el heredero! ¡Véngase, compadre! Y dice que me va a enseñar a andar Bajo el agua sin oxígeno, compadre ¡Sin tanques de oxígeno, compadre! ¡Sin tanques de oxígeno, compadre! ¡Vamos! 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 ¡El saludo para todos! ¡Víjico! ¡El saludo para Oaxaca, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Veracruz! ¡Allá para el sirenito en Coatzacoalcos, Veracruz! ¡Arriba en su calo! ¡Y allá para Mexicali también! ¡Ey! 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 Esta mañana va a soltar los tiburones, me condujeron a la corte de Nespuno Si me escuchaba que no viertas de dolores, a la sirena me confía en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, me cuenta toda la verdad ¡Chismosa! Tuvimos un sirenito, ahora al año de casado Con la cara de riquito, pero sola de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero sola de pescado Pero cola de pescado ¡Y bien grandote! Pero cola de pescado ¡Y robusto! Pero cola de pescado Pero cola de pescado ¡Y bien bailador! Pero cola de pescado Así como Tito Junco Pero cola de pescado ¡Yepa! ¡Ay! 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 Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Música Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya que pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Que tus tinajitos Ya que pronto volverá Música Cerca de mi casa Cerca de mi casa Hay un tamarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que es sincronizado A la primavera Música 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 Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Empera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Música Música Comprendamos Y sigámonos amando Comprendamos Y sigámonos amando Comprendamos Y sigámonos amando Comprendamos Y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuanto yo la encontré Y al tierno calor de velas tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esa cara preciosa y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso que ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo preciosa morena Que ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ella me quiero casar Música Tienes una carita de aquel Cúñeca preciosa Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y decirte muñequita Música Música Dime voy Dime voy Dime voy Dime voy Recuerda que yo volveré Música Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Música Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad Sin playas Sin palmeras Está muy aquella Monterrey No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Música 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 A todos los que se conectaron Un abrazo y un beso de todos nosotros De todo el costa azul Gracias por todo Y nos vemos próximamente Primero Dios En el encuentro Música Hoy en el río bravo Hay una linda región Hoy en el río bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mata manos querido Nunca te voy a olvidar Mata manos de mi alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y me crié sobre tus labios Nunca te voy a olvidar Mi mata manos querido Nunca te voy a olvidar Mi mata manos de mi alma Nunca te voy a olvidar Música Música Ay, más amoros querido Nunca te voy a olvidar Se despiden ustedes El conjunto Costa Azul En los teclados de Córdoba Veracruz Lauro López Teclados y tequizadores Música Hey De Mexicali, Baja California En la batería Marco Antonio Sánchez De Villherbosa, Tabasco, el bueno Carlos Ascensión Vamos ahí Charly Ándalecito Ándale, Ándale De Quintito Federalzo Chimenco en la guitarra y requinto Sóltale Mancera Vamos Altito Junto De Quintito Federalzo Chimenco también En las tumbadoras Winning Tropicumbia Ulises Flores Tropicumbia, 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 Tropicumbia De Córdoba Veracruz Eh, los timbales Ricardo López Cosa, Cosa, Cosa Cosa, Cosa Cosa, Cosa Saludos a todos ustedes, cuídense mucho Los queremos a toda la producción de Titanium TV Un saludo, un abrazo Gracias por todo Esto fue el auténtico Esto fue el auténtico Costa Azul de Rigo Tobar Director musical Rigo Tobar Música Un saludo a todos los últimos años Gracias cámara, staff técnico, gracias por todo Mata amor, querido, nunca te voy a olvidar Mata amor, querido, nunca te voy a olvidar Mata amor, no estamos a dormir, nunca te voy a olvidar Mata amor, querido, 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 nunca te voy a olvidar Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miran, no ha sido cuando me besan Ha sido cuando me abran, no ha sido tan infeliz De pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar No eres una gana preciosa y esa cosa deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero es tan celoso Que ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Contigo preciosa morena Contigo mi vida, mi cielo Contigo cariño, cariño Contigo mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Contigo mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Con esa cara preciosa y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Te siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Contigo mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Contigo cariño, cariño Contigo cariño, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Contigo, cariño, mi cielo Te amé, quiero cantar Te amé, quiero cantar Sabroso, entro junto a Costa Azul Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supe esto Saludos a todos los que se están conectando Lo que no Vas a llorar Cuando estuviera lejos de ti Lo que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en los momentos rato De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Mi vida Mi vida recordarás Mi vida recordarás Pensando en que no volveré Dedicaré para todos los adoloridos A los muchachos del conjunto con Zazul Allá para Vélez, Arauco y su esposa Allá para Vélez, Arauco y su esposa Allá para mi cielo, Rosas Cimero Cimero, Cimero, Coto de Azul Allá para Vélez, Arauco y su esposa Llorarás y sufrirás Pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré ¡Yepa! ¡Va por ahí, Pati Hernández! ¡Sirena Garza! ¡Yepa! Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres me persiguen Me ha convertido en sorpreso sexual Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me persiguen Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren disfrutar Y que quieren disfrutar De mis planteles Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen en la boca Yo simplemente me tengo que negar Perdóname mi amor 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Sí, bien! ¡Uh! ¡Uh! Cuando me siento contento Por la internet voy por ella Salimos de trabajar Siempre nos damos coraje Y la gente que nos mira Nos dice que estamos locos Si es cierto lo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo loco, 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 loco Y ella lo quita Porque lo quita Si esta bonita Yo loco, loco Y ella lo quita Porque lo quita Si esta bonita Cuando vamos caminando Cuando vamos caminando Nos detenemos coraje Y nos salgamos tirando Y empecemos a cielo y a geometría Yo loco, loco, loco Y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Cuando me siento contento Por la tarde voy por ella Saliendo de trabajar Siempre nos vamos a llorar Y la gente que nos mira Nos dice que estamos locos Si es algo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Cuando vamos caminando Nos detenemos por ahí Si nos estamos mirando Y empezamos a yayay Yo sé que la traigo loca Y ella lo quita si está bonita Y en cualquier lugar la beso Pero nunca se le hay Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Yo lo coloco y ella lo quita Porque lo quita si está bonita Eso es loco loco Claro que sigue los éxitos de la radio Laberinto para ustedes esta noche Y avanzamos claro algo más Laberinto Laberinto A María Elena me voy a llevar Aunque sus padres no lo vean bien Si no me quieren ni me pueden ver No hay más remedio que le voy a hacer A María Elena me voy a llevar Ella es muy bella y es muy especial Tiene los ojos de color café Su pelo negro le llega a los pies María Elena, María Elena, María Elena Como me gusta tu forma de besar María Elena, María Elena, María Elena Tu caderita siempre me pone a temblar María Elena, María Elena, María Elena Carita chula, boquita sin igual María Elena, María Elena, María Elena No hay otra nena que te pueda superar Pero mire cómo se mueve Cariciosa Sabroso A María Elena me voy a llevar Aunque sus padres no lo vean bien Si no me quieren ni me pueden ver No hay más remedio que le voy a hacer A María Elena me voy a llevar Ella es muy bella y es muy especial Tiene los ojos de color café Su pelo negro le llega a los pies María Elena, María Elena, María Elena Como me gusta tu forma de besar María Elena, María Elena, María Elena Tu caderita siempre me pone a temblar María Elena, María Elena, María Elena Carita chula, boquita sin igual María Elena, María Elena, María Elena No hay otra nena que te pueda superar Mira, mira Mira María Elena, María Elena, María Elena Como me gusta tu forma de besar María Elena, María Elena, María Elena Tu caderita siempre me pone a temblar Marielena, Marielena, Marielena Carita chula, boquita sin igual Marielena, Marielena, Marielena No hay otra nena que te pueda superar Marielena, Marielena, Marielena Como me gusta tu forma de besar Marielena, Marielena, Marielena Tu caderita siempre me pone a temblar Marielena, Marielena, Marielena Carita chula, boquita sin igual Marielena, Marielena, Marielena No hay otra nena que te pueda superar Marielena, Marielena, Marielena ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra sí es buena? Pa' jugar con la candela Esto se lo digo a Julia o le digo a Catalina Entonces llama a Maruca o mejor dame a Cristina Entonces le digo a Carmen, que negra está en cosquillera Si no encuentro quien la pague, se prendió hasta la barquera La que tenga rabo de paja no se arrime, la candela que el tizón está premido Y hasta rabo se le quema La que tenga rabo de paja no se arrime, la candela que el tizón está premido Y hasta rabo se le quema Se le apagó en tizón, se le apagó en tizón, se le apagó en tizón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se le apagó el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra si es buena? Pa' jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Entonces llama Maruca O mejor dame a Cristina Entonces le digo a Carmen Que negra está cosquillera Si no encuentro quien la pague Se prendió hasta la barquera La que tenga rabo de pajar No se arrime la candela Que el pistón está prendido Y hasta el rabo se le quema Ojalá que tenga rabo de pajar No se arrime la candela Que el pistón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le apagó el piso 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 Se le pesca el piso, se le pago el piso Se le pago el piso, se le pago el piso Se le pago el piso, se le pago el piso